No se vea No se vea No se vea No se vea Se vea No se vea Fue el camino a la Adrenalina Sport A juntarme con los cabros Voy a ir a conocer la Dark Line No se vea Andai 1x12? Si Y que tal el ultimo cambio? Se siente? Si No se vea No se vea Vamos a llegar tan cortado Hola Me presento a Antonio Antonio Mora Alias el Venezuela Me viene a presentar la vista La Dark Line Dark Line Ahi esta la vista Cuanto falta? Estamos recien subiendo? Cabinata es 15 15 minutos pico Piolita entonces El sol esta brique Si bueno Ahi esta brique esta Sanjitas Le damos comienzo a la Dark Line Dale Pongale Uhhh la gafa No importa Unos 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 Ahí va Ahí va Entrete wey Entrete wey La fina Tiene harta sorpresa Es como que se sorprende en todos lados Tiene una parte que es como bien fluida de roca Tiene que ir bien fluida Pero todo se puede hacer pues Si, si, si Esto esta buena Me viene agua No se han olvidado los guantes El único detalle A mi igual Aquí viene Y trata de hacerle como un manual Y dar en el segundo bajón Para saltar allá Un salto Esta salima es salto Mini ¿No? No Luz 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 Tiene como saltito ¿Ale? Me tiramos al lado de la raíz Parece que hay un puente Oh, tan brillo los puentes Uh, se le va a operar y esa es la gara esta buena rica la linea un gaule a mierda esta monta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!